Aprende y sorprende apareciendo un costillar de cerdo y convirtiéndolo en un costillar con salsa barbacoa al horno bien sabrosón, así que vamos allá Pondremos el costillar en una olla bien grande acompañado de un par de cebollas, 4 dientes de ajo, 4 zanahorias y un vaso de vino porto Y no nos olvidemos de la sal No, llenamos de agua y lo horvimos durante 1 hora y 20 minutos 3000 años más tarde, sacamos la olla del fuego y con ayuda de un colador retiramos el agua para quedarnos con el costillar Y ahora vayamos con la salsa barbacoa Necesitaremos el tubo de una naranja exprimida, un buen chorrito de nuestra salsa barbacoa favorita, un buen chorrito de ketchup por aquí, medio vaso de vino porto por allá y unas 3 cucharadas de azúcar moreno Echaremos una cucharada de ajo en polvo, una de cebolla en polvo y una de pimentón dulce Removemos y no nos olvidemos de echar un chorrito de salsa perry Cuando tengamos la salsa lista, cogeremos una bandeja de horno para ponerle algo de aceite con el costillar encima y verter la salsa para embadurnar todo el trozaco de carne por un lado y por el otro Un barrito de agua para que no se nos queme y nos lo llevamos al horno a 220 grados durante 10 minutos 10 minutos después, aún iremos para darle la vuelta a la costilla y así salsearla y dejarla 10 minutos más en el horno por el otro lado Y esos cuantos minutos después, nuestro costillar ya estaría listo y nos llevaría unos cuantos selfies por aquí Y ahora de probarlo, a ver, a ver, a ver, que lo muerde ahí ¡Venga, bro, Dave, de mani, que se escaya! ¡Adiós! Toma, toma, ¿quiere? Toma, toma, toma ¿Quiere? Toma, 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 pesita, gállola ¿Qué? ¡Gállola!